Hola, soy Jaira Rocco, voy a grabar el Vox 3 de Escalado y soy de Vox Monterrey. Esta es mi casa, barra de 15 kilos. Voy a ocupar esta barra. Dale, cuélgate. Perfecto. El cajón. El cajón. Por eso, grara o... Del 20. ¿O acá? Ah, 70, que sería 50. Ok, ahí estamos. Perfecto. Dale más. Ya. Vamos a part... Partimos. 3, 2, 1, dale. Partimos 10 segundos. 4, 2, 1, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, cinco. 7, vamos más arriba, vamos, 8, vamos Javi, 9, 10, 11, 1 más, buena, vamos, 4, vamos Javi, 5, 6, 7, 8, vamos, vamos, 3 más, 10, vamos, 2 más, 11, y último, vamos, 12, bien, vamos a la barra, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 más, 12, bien, vamos, 9, 1, 2, 3, vamos Javi, 4, vamos, 5, 6, 6, vamos, 3 más, 7, 8, dale, dame uno más, 9, bien, bien Javi, vamos ahí, vamos con los pulpi, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 7, vamos, 2 más, 8, y última Javi, vamos, 9, 9, bien, vamos a la barra, vamos, toma, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 1 más, 9, bien Javi, vamos, 6 pull ups ahora, vamos, 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 que ahí viene tiempo, vamos, 3, 1, vamos, 2, 3, bien, vamos, vamos, subete, subete, 3 más, vamos, 1, vamos, 2, 3, vamos, vamos, que ya hay 4 minutos, vamos, vamos, los últimos 6 pull ups, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 2 más, vamos, 5, 1 más, Javi, vamos, 6, vamos, bien, vamos, vamos a la barra, vamos con los 6 últimos, vamos, 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 1, 2, 3, 4, 5, y último, 6, bien Javi, ahí está, máquina, 4, 47, 4, 5, 5, 6, 17, 8, lose, 10, 6,